Te presentamos las noticias destacadas de la semana. Suministro de energía al país. De enero a septiembre de 2023, la Central Hidroeléctrica Itaipú generó 60.446.000 megavatios hora de energía eléctrica y suministró al Paraguay 13.950.000 megavatios hora a través de la ANDE. El total generado en este periodo equivale al consumo de todo el sector industrial del Paraguay por casi 25 años y solo lo suministrado podría abastecer a todo el consumo residencial por dos años, lo que evidencia el alto desempeño de la usina en la producción de energía limpia y renovable. Centro TASC de Autopartes. El director general Justo Zacarías Irún, representantes del Parque Tecnológico Itaipú y el ministro de Industria y Comercio, Javier Jiménez, compartieron los avances del proyecto de instalación del Centro Tecnológico TASC con el director del Instituto Tecnológico Automotriz de Corea, CATEK, John Jikjang, para potenciar la industria de autopartes y el plan de movilidad eléctrica en Paraguay. Este establecimiento funcionará en predio que pertenece a Itaipú. Proceso Selectivo Externo 2023. El directorio ejecutivo de Itaipú informó sobre la rescisión del contrato individual de trabajo de las 187 personas que fueron admitidas en el Proceso Selectivo Externo Convocatoria 2023 debido a las irregularidades detectadas tras el análisis de las diferentes etapas del concurso. Las autoridades señalaron que la determinación se basa en los artículos 15 del Reglamento de Personal y 60 del Código del Trabajo. Asistencia por temporales Itaipú, siguiendo las instrucciones del gobierno, trabaja juntamente con la Secretaría de Emergencia Nacional, SEN, en la asistencia a familias de distintas localidades de Alto Paraná y Cahuasú, que fueron afectadas por los últimos temporales que se registraron en ambos departamentos. La ayuda consiste en la entrega de chapas, cestas básicas y otros insumos. Apoyo al desarrollo del turismo Con apoyo de Itaipú y la presencia de la primera dama, Leticia Ocampos, quedó inaugurada la 18ª Feria Internacional de Turismo del Paraguay, Fitpar 2023, que reúne a expositores nacionales y extranjeros en el Centro de Convenciones Mariscal. El stand de la Bien Nacional presenta a los visitantes los diversos atractivos de su complejo turístico. La muestra estará habilitada hasta este domingo 15 de octubre.